San Andrés de los Milagros Noche a la luz de la luna, marchando el pueblo todito Muchos pagando promesas por los milagros que han visto Un sinnúmero de amigos que tengo en este pueblito Por ser devoto de santo, de verdad los felicito Les pido que me acompañen al Rosario en el Corintio Aquí está Pedro Quirón, en el momento preciso Cumpliendo con las promesas que a mi San Andrés le hizo Y yo como visitante en su altar me reivindico Que me ayude en mi instandia, que me ayude en mi instandia Por todo el mundo infinito Que mañana cuando vuelva, que mañana cuando vuelva Me acompañe el gentilicio Y yo como visitante en su altar me reivindico Estar como Franco Quirón, Franco Quirón y Beto Sánchez Betico Así como Urbano Gómez y buen Chirino igualito Entre Joita Fernández, Manuel León le repito Estar de Gundo Bastardo y Humberto Gómez Artito Otro es Gregorio Quirón, igual que Enrique Renipo Y José María Guarata, este es tu gente hermanito Vivo Sánchez con sus hijos como Alberto y Andrecito Óyeme Rosalía Sánchez, de tu envaso licito Que le pidas a San Andrés por la salud del pochito Me reviero al de Orichuna que está coleando y vivito Las personas que aquí nombro cumplen con sus requisitos Creyente en San Andrés, creyente en San Andrés Al patrón de este recinto Mi San Andrés para ti, mi San Andrés para ti Escribí este pasajito Música 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 Música